Música Primero es remarcar que desde luego es un exceso, las imágenes que se están difundiendo, la única imagen que se ha difundido, pues muestra ahí la mercancía en el suelo, no hay necesidad de llegar a este tipo de conductas. Aquí hemos tenido acercamiento con los vigilantes de este centro comercial en lo particular, por ser el caso, marcándoles mucho, sí, ciertamente se da para que niños, jóvenes, mujeres, indigentes, den para pedir ahí apoyo o las ventas de este tipo de informales. La única autoridad con respecto a los menores, pues es el DIF estatal y nos hemos puesto a las órdenes, aquí es estrechar bastante más la coordinación con ellos, porque sí es frecuente, pues es un lugar donde, sí, nos reportan, oye está una mujer a la salida, con un niño ahí descuidado, nos reportan y atendemos de manera inmediata. Ha habido niños que se resguardan por su seguridad en casa y hogar, en lo que la mamá toma la conciencia o toma los medios para salir adelante. Entonces, sí ha habido esta práctica de coordinación. En esta ocasión, desde luego, habrá que identificar al adulto que hizo esta acción y, bueno, sin duda el centro comercial tomará las medidas que en su terreno esté. Con respecto al niño, bueno, los ciudadanos tomamos una fotografía, la reportamos a Twitter, es bueno, sin embargo no hay que quedarnos en eso. El 066 atiende estos casos en coordinación con nosotros, para no dar números difíciles de apréndase este en el DIF, reporten o no. Con el 066, ahí está la unidad de Esmeralda, y con las que tenemos una estrechísima coordinación y actuación. Entonces, para poder tener más datos de este menú. A ver, pero, ¿qué van a hacer en este caso en particular? ¿Ya es un hecho consumado? ¿Ya está la humillación en contra de un menú? No, claro. Ahí procede inmediatamente el acercamiento con las autoridades de este centro comercial. ¿Por qué? Bueno, el exceso está marcado. Y como pasó con este niño, puede pasar con cualquier otro. Entonces, es una conducta que debemos ya delimitar. No hay necesidad de esto. Vuelvo a decir, la mendicidad no es una causa para humillación, mucho menos a un niño. El caso nacional que se conoció nos marca la pauta. Entonces, esto no debe de pasar. Hay que ver todo el contexto completo. Se ve ahí la mercancía, pero, insisto, nos sirve la mayor participación ciudadana de proporcionarnos el dato completo. Eso es muy bueno. Si ya lo tenemos ahí, oye, el niño se llamaba así, o se llama así, su mamá se lo llevó. No tenemos más datos y estamos en la espera de esta información. ¿Procede una sanción? Procede una sanción, sin duda. ¿De qué tipo? Hay que analizar el contexto, pero no se marca necesariamente como un abuso de menores. Esta es una circunstancia superior. Pero hay un daño patrimonial, pero hay un daño público a la integridad y a la personalidad del niño. Y que sí, por lo menos una buena llamada de atención para que los empleados que ejercen este tipo de tareas, como es la vigilancia, pues que también tengan contención. Podemos inclusive proponerles trabajar sobre la sensibilización. Pero no pasa de una llamada de atención, no hay más. Por lo pronto no.